esta pasar y estar afuera donde estoy creo ahora la verdad es que antes me salió y fue una alegría porque he buscado canales en español bastante que me enseñan este bug y ninguno no encontraba la verdad sinceramente encontraba un bug pero era el agarrar la tarjeta verde sin ni siquiera entrar verde saliste no recuerdo cuál era sin entrar a la bóveda el busco sigue estar acá en este como todos van a hacer acá a ver vamos a mirar así y vamos para arriba la pp tenemos que hacer para arriba dejamos alejamos y luego bajamos para abajo quiero besar el bus no me da el bus a ver pero en el tren lo quitamos para arriba y abajo ya no me sale porque no me sale y ya le salió ella ya le salió 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 y luego bajamos solamente era estar acá agachado y van la cámara la empujas y luego vas como mirando tu cabeza vez algo así me sale bus que he salido es la primera vez donde una vez que diga ahí estoy acá no salió el bus no salió ya le salió van a salir a usted puede usted puede correr 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 y no me lo pide y lo va a matar y quiero explorar no he visto en todo el mapa esto pasa que me caigo muero no bueno no voy a tirar por si acaso o mientras que acá se puede anunció puede pasar y va a ser bujo que guau qué es esto voy a hacer o juro que he buscado canales la verdad así que hablen español ninguno enseñaba lo único que señal como le digo el bus allá arriba hay que ver con libro pinta cabiendo no lo que se llama que arriba agarrar como le digo de la caja fuerte la llave esa sin tener ahí no sé cómo explicarlo pero la cosa es que no enseñaba ninguno de canal español tuve que buscar en inglés bug no que ahí se dice como se le dice en inglés creo que es el check pero algo así ya la cosa que tuve que buscar eso en vez de bus y me salió un chico de inglés que enseñaba este bus pues le salió hay que ver que están diciendo en el chat demasiado lejos milo demasiado lejos vamos a bailarle vamos a bailarle vamos a bailar espera pero 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 no pero no para allá para que me vean vamos a bailar de acá vamos a ponerle las por si no saben bailar vamos a bailar de acá a ver que hace yo perreo sola pero bueno así como en el anterior acá en el mapa este ya no me acuerdo la verdad estoy desgraciado es que no sólo cual estaba acá también hay un bus que es entrar por la casa no lo he hecho nunca no lo he pasado pero voy a intentarlo su boca de la misma forma ahí vamos a agacharnos acá y mirando para adelante a la rosa y alejarnos y vamos a acercarnos no sé pero sí 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 es así creo he visto una chica la vi antes hacerlo vamos a ver si se puede nosotros creo que no se puede es que jamás jamás hay tecido un poco así pasivos y hay muy bien si se puede también la misma manera es para entrar acá y para entrar a la posibilidad se puede escapar no no creo que se puede escapar y porque no es una puerta y me la gracia hasta que me ve hola ven qué tal bueno vamos a ver que hay acá bueno no creo que no puede que pueda agarrar algo porque acá faltaría destruir pero bueno esa es la cosa vamos a ver si se puede acá la verdad es que vamos a intentar a no si se puede creo que se puede aumentar vamos a alejarnos acá podemos estar detrás de la pared creo que si se puede regresar podemos regresar a ver si se puede regresar si tiene metido porque por regresar no lógica no se puede y se puede porque la chica lo hizo la chica regreso y luego también se metió se metió a salida se metió a salida así que con lógica se puede agacharnos luego hacemos así y abajo abajo como ven se se metió el truco es solamente despacito no hay que apresurarnos o interlo a caber